Decirles que este proyecto podría estar albergado o acogido en el CAD o en otro lugar. Hay muchas probabilidades de que lo sea en el CAD, pero podría estar en otro lugar. Es decir, si no existiera el edificio del CAD, también trabajaríamos en el sentido de dar forma a un proyecto que puede ser una oportunidad de transformación económica, de desarrollo y de empleo en este territorio. La ciudad como, digamos, cabecera de todo un territorio basado precisamente en la agricultura y la ganadería. La transformación digital en el sector agroalimentario, oportunidades de negocio y colaboración en el ámbito de la investigación, el desarrollo y la innovación. Es una jornada que principalmente tiene por objetivo avanzar en estas oportunidades de colaboración y de negocio entre las empresas del sector pymes, pequeñas y medianas empresas, también multinacionales, muchas de ellas localizadas en la provincia de Segovia y alguna afuera. Tenemos confirmadas actualmente la presencia de 68 empresas e instituciones. Como ha citado la alcaldesa, las principales universidades que están en Segovia, la Universidad de Valladolid, la UNED, el Instituto de Empresa e, igualmente, la Universidad Rey Juan Carlos, que colabora con nosotros en algún otro proyecto. Además de eso, como digo, más de 60 empresas del sector localizadas principalmente en la provincia de Segovia. El centro que se pretende desarrollar y que es independiente de su ubicación, es decir, es una intención de este ayuntamiento, a través de la Concejalía de Desarrollo Económico, impulsar el desarrollo económico, la transformación digital y las oportunidades de empleo. Independientemente de dónde se pueda ubicar este centro, como digo, está en línea de los centros, los llamados centros de innovación digital que impulsa la Comisión Europea a través del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Por ello, contaremos con la presencia del subdirector general de Industria Conectada, Industria 4.0, que se llama Fernando Valdés, que vendrá a explicarnos a nosotros y, sobre todo, a las empresas en qué consisten estos centros y cuáles son las ventajas que tienen para ellos.